Mariana Ayerves, directora encargada de la Dirección de Salud del Oro, nos hizo conocer acerca de la Casa Abierta que se realizará este lunes 7 de abril por el Día Mundial de la Salud, denominada Mi Entorno, Mis Acciones, Mi Salud. Mariana Ayerves, directora de Salud encargada del Oro, dio detalles acerca de la Casa Abierta que se realizará este 7 de abril por celebrarse el Día Mundial de la Salud, la misma que se dará desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Para este año el lema que ha definido el Ministerio de Salud Pública es el de Mi Entorno, Mis Acciones, Mi Salud. Tenemos organizado para el día lunes 7 de abril entre las 9 a las 13 horas. Estamos en espera que el municipio de acá del Cantón nos autorice la utilización del parque lineal porque consideramos que es un espacio muy propicio para poder cumplir con esta actividad. Así mismo dijo que se ha invitado a otras instituciones gubernamentales a que sean parte de esta Casa Abierta, dando a conocer las funciones y los beneficios que ellos dan a la ciudadanía. Con la participación tanto del distrito 7D02, que es el área Machala 1, el área Machala Sur, la participación del SNEN y de acá de planta central de la Dirección Provincial de Salud. Su invitación a Aguas y Servicios para que ellos también tengan la posibilidad, la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía lo que tienen previsto para poder contribuir a que la ciudadanía no tenga que colocar agua en recipientes, en tachos. De igual forma dijo que en otros cantones de la provincia también se levantarán estando el Ministerio de Salud con motivo de esta celebración del Día Mundial de la Salud. También creo que es importante que conozcan que no es solamente acá en el Cantón Machala en donde tenemos programado realizar estas casas abiertas. Precisamente por la estadística, por la información epidemiológica que manejamos, en los cantones donde hemos tenido problemas de una incidencia alta de dengue, que es uno de los problemas vectoriales que afecta a nuestra provincia, están considerados los cantones de Santa Rosa, Arenillas y Pasaje, y en ellos también se va a desarrollar el mismo día 7 de abril la Casa Abierta. Marta Contento, Noticiero TV Oro